Viajamos a Natal y Pipa y como lo hacemos siempre recurrimos a la opción mejor para nosotros que es andar en colectivo. En este video te contamos como. Primero veamos algunos valores de taxis y remis. Un remis para viajar del aeropuerto de Natal a Pipa te pide 250 reales. Y para viajar desde el aeropuerto de Natal a Punta Negra, 170 reales. Pero nosotros con el colectivo lo hicimos mucho más barato y esta fue la manera. Para ir del aeropuerto de Natal a Punta Negra, que es la zona turística, nos tomamos primero la línea R a la salida del aeropuerto y luego la 73 antes de cruzar el puente. ¿Cuánto nos salió esto? 4,75 reales cada tramo. Es decir, que por simplemente 9,50 reales ya estábamos en Punta Negra. La realidad es que luego de la línea R, que sí o sí tenés que tomarte, para ir a Punta Negra tenés distintas alternativas. Por ejemplo, la 54 y la 46. Pero como te decimos, nosotros nos tomamos la 73 simplemente porque le preguntamos al colectivero, nos dijo que nos bajáramos en un lugar y ahí pasaba la 73 que nos llevaba a Punta Negra. Una vez en Punta Negra, fuimos rumbo a Pipa, que era nuestro próximo lugar. ¿Cómo hicimos para ir de Punta Negra a Pipa? Bueno, tuvimos que ir a la estación de colectivos y después de ahí irnos hasta Pipa. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, en este caso nos tomamos la línea 46 en Punta Negra, pero también pasaba la 54 por el mismo lugar. La 46 llegó primero. Nos bajamos en los alrededores del centro de Natal y allí nos tomamos la línea 30 hasta la estación de colectivos. Hasta ahí llevábamos 4,75 por tramo, es decir, 9,50 reales. Ahí en la estación de colectivos tenés dos alternativas. Una combi que te sale 23 reales y un colectivo que te sale 24. Nosotros nos tomamos la combi por una cuestión muy sencilla que era que salía antes. Había una hora y media de diferencia, preferimos tomar la combi. La verdad, el servicio de colectivo mejor que la combi, pero bueno, en nuestro caso no quisimos esperar una hora y media y nos tomamos la combi. En total gastamos 23 reales de ahí, 9,50 para llegar hasta la estación de colectivo, 32 reales con 50, es decir, alrededor de 34, 35 reales, frente a los 250 que nos pedía el transfer. A la vuelta nos vinimos en el colectivo desde Pipa a Natal y nos salió 24 reales. Y volvimos a Ponta Negra porque nos había gustado para volver hacia Argentina. ¿Qué hicimos? Entonces tuvimos que ir de Ponta Negra al aeropuerto ahora. ¿Cómo lo hicimos? No nos tomamos taxi porque, como te decíamos, nos cobraban 170 reales. Nos tomamos 3 colectivos. Ahí te lo decimos cómo. Primero nos tomamos la línea 54. Después de la línea 54, nos tomamos la línea... Dame un segundito. En nuestro caso, la línea que nos tomamos era la R que no iba al aeropuerto. Y entonces, le preguntamos al colectivero y nos dijo, que era muy sencillo, que no nos hiciera un problema, que lo combináramos con la línea 208. Él nos dijo dónde bajarnos y ahí mismo nos tomamos la línea 208. ¿Cuánto nos salió el total? Nos salió 13,50 reales frente a los 170 que nos pedían el taxi. Así que, como ves, se puede andar perfectamente colectivo. La gente tiene buena predisposición para comunicarte, para explicarle. De hecho, en algún momento, preguntamos arriba al colectivo y varios se desesperaban por hacerse entender a dónde nos teníamos que bajar. Eso está muy bueno. Hay una cuestión también importante a tener en cuenta, cuando no dicen colectivos. Que es que hay una aplicación para colectivos que se llama MOBI. M-O-O de corta y T. Está en el Play Store. Tiene algo malo, que es que no funciona offline. Pero, lo que uno puede hacer, como hacíamos nosotros, era mirar cuál era el recorrido, dónde nos teníamos que bajar, anotar los puntos de bajada y luego buscar esos puntos de bajada en el Google Maps o en el Maps. Nosotros usamos el Maps.me, que nos parece mucho mejor que el Google Maps. Pero bueno, eso es una cuestión de la otra. Y de esa manera, perfectamente sabíamos dónde teníamos que bajarnos y dónde teníamos que tomar el próximo colectivo. Independientemente de que, no teniendo chip de Brasil, nosotros no estuviéramos online. Una alternativa, entonces, es, si te vas a quedar muchos días, nosotros tuvimos dos semanas, pero allá, te compras un chip brasileño, directamente usás la aplicación de Ubit. Está muy buena, te reitero, Movit, buscará en el Play Store y no sé si estará para Apple, pero esa es una alternativa. Y de esta manera, nosotros nos movimos todos los tramos en colectivos. Como podés ver, ahorramos un montón con respecto a lo que nos pedían los taxis o los tramos. ¿Algunos podrán decir la comodidad? Bueno, es relativo, porque la realidad es que para muerte de una ciudad a otra, a las dos horas la vas a tardar porque el tráfico es endemoniado. Y ahí, por más transfer que vaya, no va a haber posibilidad de ir en mejores condiciones de tiempo. O, mirás con aire acondicionado, sí, pero también creo, creemos que es rico, lo hemos hecho en varios lugares, viajar como viajan los locales y no en una burbuja a través de los taxis o los transfer. Bueno, esperemos que te haya resultado interesante el video. Te invitamos a suscribirte al canal y a dejarnos tu like y tu comentario. Chau, chau, hasta la próxima.